La mamá tiene un rol tan trascendental en un hijo y la crianza está a base de nosotros y ese reto tan grande porque es muy difícil, cae en nuestros hombros. Entonces, mi consejo es hablen mucho con sus maridos, hablen mucho de cómo se sienten con sus esposos, que ellos entiendan la carga que se siente de criar de ese día a día con nuestros hijos que es tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan difícil porque el trabajo de una mujer como ama de casa criando a sus hijos es como si fueran dos trabajos y medio tiempo completo. Entonces, necesitamos el apoyo de nuestros esposos, necesitamos el apoyo en crianza, que creo que también es algo extraordinario para el bebé que tengas dos formas de crianza diferentes. El hombre va a criar de una manera completamente distinta y uno no puede imponer la forma. Esa forma también hará grande al bebé de otra manera. Uno emocionalmente los impregna más, pero que ellos se encarguen de las aventuras, de la parte educacional en ciertas cosas que compartan momentos únicos, eso ayuda mucho en la crianza. Yo siento que hoy hay tanta información que nos aturdimos un poco con tanta cosa y esto es más sencillo de lo que es. No es fácil, una cosa es sencillo, otra cosa es fácil. De fácil no tienen nada, pero si mantenemos la calma, lo llevamos con tranquilidad, que las cosas fluyan de la manera correcta, basados en la personalidad de nuestros hijos, siento que es mucho más fácil y más ligero, porque hacernos la vida engorrosa con la maternidad me parece, ay no, muy muy complejo. Ya es suficientemente difícil para hacerlo peor. Yo no creo en una pareja perfecta, creo en el complemento perfecto. Hay que conocer muy bien la persona y saber que no solamente le gusta a la pareja compartir, en mi caso y en mi situación, a mí me ayuda mucho extrañarlo tanto, trabaja tanto, que lo admiro profundamente y está tan metido en sus cosas, con un rol tan importante, enfocado en dar y en servir, que eso me ayuda a admirarlo. Y lo extraño cuando no está en casa, que eso me ayuda a que cada momento que estemos juntos sea muy importante y eso sucesivamente le pasa a él. Entonces nuestra cotidianidad está basada en anhelar estar más tiempo juntos. Entonces encontrar, encontrar lo que les complemente el uno al otro, porque no hay dos personas perfectas, hay dos personas que se sepan complementar. Hola, yo soy Taliana Vargas y estoy muy contenta de hablarles a todas las lectoras de la revista Lo, de todo lo que nos toca el alma, y lo que nos hace crecer, y es todo el tema de la maternidad. Aquí estoy con una chiquitita de un año y les quiero presentar mi segundo amor más grande de la vida, todos los detalles de Antonio en esta nueva edición de la revista Lo, no se la pueden perder. Un abrazo muy grande. Gracias. 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 Gracias.